¡Goya! 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 ¡Se te acaba la pila solo! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga ¡Vencha la! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 El Estado es el regreso de Guido ¡No le damos! ¡No le damos! ¡Estamos atinados al suelo! ¡No le damos! ¡De lado! ¡De lado! ¡De beso de Kiko! ¡Mailo y Banquero! ¡Mailo y Banquero! ¡Mailo y Banquero! ¡Mailo y Banquero! ¡Corte! ¡Mailo y Banquero! 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 ¡Dale, párenlo! ¡Dale, párenlo! ¡Dale, párenlo! ¡Dale, párenlo! ¡Dale, párenlo! ¡Dale, párenlo! ¡Gracias! 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 ¡Gol! 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 ¡Venga, gordos! ¡Armando! ¿Dónde estás? ¡Gol! ¡Venga, venga! 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 ¡Gracias! 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 ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Arriba, campeones! ¡Arriba! ¡Venga, venga! ¡Erin! ¿Una situación? Sí, pues. ¡Regreso! 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 ¡Regreso ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Atrás! ¡Atrás de la línea! ¡Regreso, regreso de Tico! ¡Regreso de Tico! ¡Regreso, regreso, regreso! Sí. Y también perdí mucho tiempo sin jugar. Ese es el dedo, el dedo que ya... O sea, para recuperar esta técnica. ¡Gracias! 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 ¡Felicidades! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuó! ¡Dó case! ¡Crefza! Y también con la patada de 3 ¡Gracias! 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 ¡Rom foundations! ¡Jaja! ¡Gracias! 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 ¡Venga, venga! 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 ¡Gracias! 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 ¡Familia! 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 ¡Familia!